En ese mismo momento, los compañeros se dirigen al centro del podio. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana toma el juramento al próximo presidente de la República como candidato electo del PLB. Escuchemos el juramento a cargo del compañero presidente, Leonel Fernández. Compañero Danilo Medina, con su mano derecha levantada, jura usted por Dios, por la patria, por el Partido de la Liberación Dominicana y por su honor, desplegar sus mayores esfuerzos y emprender todas las iniciativas requeridas para conducir al Partido de la Liberación Dominicana a un nuevo triunfo electoral en los comicios presidenciales del año 2012. Y desde la Presidencia de la República, contribuir al fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y promover el progreso, la modernización y el bienestar del pueblo dominicano. Lo juro, lo juro, si así lo hicierais, si así lo hicierais, que Dios, la patria y el partido os lo reconozcan y os premien por ello. Muchas felicidades, éxitos y es para adelante que vamos. Histórico momento, solemne momento, en que el Presidente de la República, Presidente del Partido, toma el juramento a quien será, por aclamación del pueblo dominicano, próximo Presidente de la República, Compañero Danilo Medina, el pueblo presenciando este importante momento en la historia de la República Dominicana y de la institucionalidad en un partido político, ejemplo de orden, de organización y disciplina.